Mucha gente, quizás porque lo ve muy lejano, ¿no? Eso es por allá, por Rusia, eso. Oye, me preocupa. Ayer estuve conversando, Vladimir, con una persona, un marín que trabaja activamente, es venezolano, dirige venezolano, pero tiene, por supuesto, es militar, ¿no? La ciudadanía venezolano o estadounidense. Y ellos están, pues, como quien dice, allí la expectativa también, en stand-by, porque cualquier cosa puede ocurrir. Pueden ser enviados incluso a una, no sé, guerra. Y te quiero preguntar, Vladimir, para hablar un poquito acerca de esto, ¿crees que efectivamente, en este caso particular, Putin le puso la guinda que faltaba a la torta para comenzar una guerra? Yo creo que sí, Sergio, y la situación es muy delicada y, como tú bien lo decías, no es algo que esté muy lejano, no es algo que sea muy lejano, es algo que ya nos está afectando. Yo les voy a poner un ejemplo. En América Latina, vamos a hablar de Venezuela, que es donde tenemos la mayor audiencia, prácticamente ya no se produce combustible, ¿cierto? Bueno, pues, el combustible se disparó la última semana de noventa y tantos dólares el barril, ya se disparó sobre los cien dólares el barril, ya vemos como incluso acá en Estados Unidos ya el promedio de la gasolina está en 3.5 el galón de combustible. Esto, ¿a qué obedece? Justamente a la crisis que se está presentando pre-guerra. Ojalá y no se dé la guerra. Yo creo que es una situación sumamente delicada, es la situación más peligrosa, Sergio, que ha ocurrido desde hace 80 años. Y cuando uno dice, bueno, ¿y qué pasó hace 80 años? Nada más y nada menos que la Segunda Guerra Mundial. No es cualquier cosa lo que ocurrió. Ahora, hay muchísimas interrogantes en torno a lo que está ocurriendo en Ucrania, y por qué hacerse con Ucrania, y por qué Putin no cesa. Hablamos tú y yo, hace dos semanas habíamos conversado sobre la supuesta retirada de algunos oficiales, y yo les decía, miren, eso es parte de la estrategia, Putin no va a ceder, tiene los cuatro flancos listos, ya son 190.000 oficiales militares rusos listos para entrar a Ucrania. Y bueno, ayer, tú lo sabes, y tú lo retrataste acá para tu audiencia, a las 8 y 38 de la noche, hora local en Moscú, desde el Kremlin, en presencia de dos grupos separatistas, el presidente Vladimir Putin reconoció a dos estados como países, que no lo son, y al mando de ambos estados, a estos grupos separatistas, estoy hablando de Donetsk y Lutíez, que forman parte del este de Ucrania, el este pro-ruso, si es cierto, pero el este de Ucrania. Entonces ya no solamente que tomaste Crimea en el 2014, que es la península ucraniana bien grande, sino que también estás tomando estos dos territorios, y ayer no solamente que los reconoció, sino que ya comenzó a meter, en el caso de Donetsk, comenzó a meter tropas rusas, lo que sí, sin duda alguna, es la guinda a la torta. Claro, hay que tomar en cuenta, estas eran naciones que, digamos, eran separatistas o dirigidas por grupos separatistas, o estados, que si bien están dentro del territorio ucraniano, siempre han sido pro-rusos, pero al declarar esa independencia, el gobierno ruso, ¿qué hace? Bueno, mira, ustedes son mis amigos, yo te declaro la independencia, pero déjame meterme allí. Así es. Déjame meterme allí para estar más cerca de Ucrania. Claro, pero importante, serio, discúlpame que te ataje, esos territorios son ucranianos, no son países independientes no reconocidos. Ahora, ayer leía dos reportajes interesantísimos, uno de Infobay y el otro de la BBC, que decía que estos países o estas regiones, que tratan de ser, entre comillas, separadas de Ucrania, porque pareciera que Ucrania, lo que le están haciendo, lo que está haciendo el régimen ruso, es comerle a pedazos, ¿no? Termina siendo unos parias, Sergio, porque Kiev también fue declarada un territorio independiente y Kiev no es reconocido por absolutamente nadie. Está tomado por Rusia implícitamente, pero no ha sido reconocido por absolutamente nadie. Incluso Rusia dijo que una de las razones para ingresar a Ucrania es justamente evitar que se intente recuperar Kiev. Ahora, hay muchas implicaciones en torno a esto. ¿Por qué? Seguramente ustedes se preguntarán, y además les agradezco que están escribiendo todos sus comentarios y preguntas, ¿por qué hay tanta preocupación? Yo les voy a decir por qué hay tanta preocupación. La Unión Europea no le conviene, bajo ningún concepto, que Rusia continúe colonizando los países fronterizos con este país. El presidente Zelensky, el presidente ucraniano, dijo ayer, después de la invasión, dijo, Rusia quiere resucitar a la Unión Soviética, y es que sin duda alguna eso es lo que estamos viendo en este momento, porque hoy es Ucrania, mañana puede ser Polonia, pasado mañana puede ser cualquier otro país fronterizo con Rusia, independientemente de que hablen el idioma, de que hayan tenido un pasado común, porque hay que entender que todos estos países que hacen frontera con Rusia, o la inmensa mayoría, formaron parte de lo que se llamaba el cinturón de hierro, que era como una especie de primera barrera militar rusa para evitar el ingreso de fuerzas no aliadas. Entonces, por un lado tienes a Rusia haciendo todo lo posible para tomar países en su frontera, y por otro lado tienes a la Unión Europea coqueteando con la idea de incluir a Ucrania como miembro del tratado, de la organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la OTAN. ¿Qué pasa si Ucrania pasa a formar parte de lo tan bueno, nada más y nada menos que se le pueden instalar bases militares a las narices de Moscú? Entonces, cuando nos damos cuenta, la situación es muy delicada, una especie de guerra fría, pero la diferencia entre la guerra fría entre Rusia y Estados Unidos con esta, es que en aquella guerra fría eran solamente dos países con un peón en el medio, que era Cuba. Aquí estamos hablando, Sergio, de toda Europa, o de la mayoría de Europa, estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Estados Unidos y estamos hablando de Rusia. Es decir, todos los actores que formaron parte de la Segunda Guerra Mundial, menos Japón en todo caso. Entonces, por eso es que hay tanto miedo. Pero nos preguntamos, ¿será que Rusia está en la capacidad militar real para hacerle frente a todas estas naciones? La respuesta es sencilla, no. Y te voy a dar un ejemplo concreto. En el 2019, y con esto termino el aporte para que intercambiemos las ideas. En el 2019, Sergio, Estados Unidos invirtió 797 mil millones de dólares en el aparato militar. Rusia no pasó de 60 mil millones de dólares, es decir, no llegó ni al 10%. Si tú, si me preguntas cuáles son los países que más han invertido en el aparataje militar, está Estados Unidos con casi 800 mil millones de dólares. Después viene China con poco más de 200 mil, es decir, un quinto de lo que significa la inversión militar en Estados Unidos. Después viene India y después viene Rusia. Entonces, está muy por lejos y además está Rusia pasando una situación delicada económicamente, una crisis económica que se suma a la declaración de la Unión Europea que ha dicho, ¿sabes qué? Nosotros no te vamos a comprar gas, nosotros no te vamos a comprar petróleo y nosotros no vamos a permitir que continúes construyendo todo el producto que se suponía iba a distribuir mayor cantidad de combustible a la Unión Europea. Es decir, hay un golpe económico importantísimo para Rusia. Sí, y que efectivamente al final todo el objetivo de esta posible invasión tiene que ver con un tema económico, porque al final, bueno, lo que busca es de alguna manera, pues beneficiarse esta nación. Por cierto, que estoy leyendo, Vladimir y amigos, que el casiller alemán anunció el bloqueo de la certificación del gasoducto Nord Stream como respuesta a la iniciativa de Putin de reconocer a los territorios prorrusos de Ucrania. O sea, no están, digamos, hay un bloqueo de esa certificación de ese gasoducto. O sea, ¿se le complica? Es un poco una manera también de presionar a Putin, ¿no? Por parte de Ucrania. Es muy fuerte, es muy fuerte, serio, porque al principio de la escalada de conflicto, el nuevo canciller ruso alemán no parecía muy convencido de llegar a un bloqueo porque Alemania necesita desesperadamente el combustible ruso. Claro, puede buscarlo por otras vías, pero esto encarecería el producto, todo este tipo de cosas. Pero finalmente Alemania decidió sumarse. Ahora, sí es cierto, las sanciones comienzan a partir del día de hoy y una de ellas, la que tú acabas de comentar. Pero Sergio, de sanciones conocemos mucho los cubanos. Exactamente, al final eso nos hace, bueno, le hacen media a estas naciones. Pregúntale, pregúntale a Putin qué le pasó con las sanciones por tomar Crimea, por ejemplo. Crimea fue tomada en el 2014, hace siete años. Este episodio que estamos viviendo en este momento lo vivimos allí. ¿Sero tú sabes cuántas personas han muerto desde el 2014 hasta ahora a raíz de la toma de Crimea? A 14.000 personas. Y como dicen aquí, so what? Es decir, se instalaron unas sanciones como las conocemos muy bien nosotros y no pasó absolutamente nada. Sí, es verdad, económicamente se golpeó o fue golpeada Rusia. Sí, pero fue determinante como para disuadirlos. No, no solo que no los disuadieron, sino que ahora los rusos están entrando con mucho más fuerza. Ver esos tanques entrando por donors y me perdona la mala pronunciación. Bueno, pues es una llamada clara a decir, mira, no me importan tus sanciones. Y tanto tú como yo, y me refiero a aquellos que están del lado occidental como los que están del lado de Rusia, saben que si se meten los demás actores en un posible conflicto, y aquí sí estoy de acuerdo con Putin, todos pierden. Todos pierden. Porque sí es cierto que aunque no haya poderío militar comparable con el de Estados Unidos, pues sí hay un poderío nuclear muy, muy peligroso. Bueno, fíjate tú, efectivamente el tema de las sanciones y de los pronunciamientos, Vladimir. Ayer la ONU también, bueno, condenaron la decisión de Rusia de enviar tropas al este de Ucrania, de lo que pudiera ser esta invasión. Puede haber este tipo de pronunciamientos, puede haber este tipo de acciones, digamos, de viva voz, pero al final eso no le importa. Putin está haciendo lo que quiere. Bueno, él está, él está testeando, ¿no? Él no se ha atrevido a hacerlo completamente. Hacer lo que quisiera es meter de una vez todas las tropas y dar con Zelensky. Zelensky, para que tengamos una idea, es el principal, uno de los principales enemigos de la Europa oriental de Putin. O sea, si Putin llega a Kiev, que es la capital de Ucrania, y llega al palacio de gobierno y se consigue a Zelensky, yo no sé cuál es el destino de Zelensky. Ni siquiera creo que lo mantengan vivo, porque ustedes conocen cómo actúa el régimen ruso, si no vayan a ver la cantidad de opositores rusos que han muerto, líderes opositores rusos que han muerto. Pero sí te digo, yo no descarto una guerra. En esta oportunidad no descarto una guerra. Yo sí creo que está muy cerca la posibilidad de ver a la Unión Europea, de ver a Estados Unidos metiéndose en la guerra. Y tú dices, me hablabas de este oficial venezolano estadounidense que hablaba de la posibilidad de ir hasta allá. Pero es que no es que los americanos no están allá. Los americanos ya están instalados allá. Aquí nos tocó retratar en la Bahía de Tampa uno de los grupos más importantes de la Armada. Ya hace casi tres meses ya salió para Europa a esperar en las bases que están instaladas en Europa en el caso de que tenga que accionar. Es decir, ya el teatro de operaciones está montado, ya los comandos de emergencia militares están establecidos. Y algo que quería comentarte, por ahí lo anoté el ministro de defensa ucraniano, que dijo que Rusia quiere resucitar a la Unión Europea. Él decía que va a haber bajas, pero ellos van a enfrentar. Resucitar la Unión Soviética, dices tú. La Unión Soviética, perdón, la Unión Soviética. Pero él decía va a haber bajas, van a morir personas, pero nosotros vamos a defender lo nuestro. Entonces, si Ucrania decide entrar de frente, cosa que no ocurrió abiertamente en el caso de Kiev y hubo algunos intentos, pero no mucho, entrar de frente a pelear contra los rusos, entonces ahí sí creo que se metería la fuerza internacional. Pero fíjate qué inteligente ha sido los rusos. Los rusos no han atacado de manera directa. ¿Quiénes han atacado? Los supuestos separatistas, que tienen armamento ruso, que tienen entrenamiento ruso y que tienen equipo. Entonces, están tratando de hacer ver como que esto es una guerra interna entre aquellos que son pro-Occidente y aquellos que son pro-Rusia. Y esto lo vivimos incluso en la Alemania post-Nazi, cuando se dividió también. Es decir, esta gente está radicando cosas que ya se han vivido en la historia contemporánea de nuestro mundo. Vladimir, y aquí te preguntan, ¿y el papel de China e Irán en todo esto? Interesante, ¿no? También ver el papel de otras naciones en medio de todo esto. Lo que se estima es que China no se meta. En el caso de darse una guerra, China no se va a meter militarmente. Porque además de pobreza, el hija. Exactamente. De hecho, para China económicamente es una oportunidad lo que está ocurriendo con Rusia y con la Unión Europea y con Estados Unidos. Incluso algunas personas dicen que China va a ver cómo compra ese crudo, ese petróleo, ese gas que Rusia le deje de vender a Europa, va a ver cómo lo compra. Y aún así, los expertos dicen que Xi Jinping, el presidente chino, está viendo las maneras de comprar, eludiendo las sanciones que haya. Porque China, por supuesto, tendría miedo de ser sancionado también porque China tiene comercio grotescamente capitalista con Occidente, incluyendo con Estados Unidos. Entonces, no, China, todo pareciera indicar que no va a entrar, aunque China es de temer. No está entre los primeros cuatro países que tienen mayor inversión en armamentos. Eso es cierto. Aún así, China tiene la flota más grande naval del mundo por encima de Estados Unidos. Tiene la mayor cantidad de militares del mundo, obviamente por su población. Pero China militarmente no tiene ni siquiera cómo llegar a los pies a Estados Unidos. China lo que le interesa es el dinero. Así sea el Partido Comunista Chino. Esos tipos son más capitalistas que Donald Trump a la enésima potencia. Entonces, ellos pues sencillamente están detrás del dinero y no se meterán. Irán sí es un poco más preocupante porque en el caso de Irán pudiera ocurrir algo similar a lo que ocurrió con Japón en la Segunda Guerra Mundial. Cuando Estados Unidos, que Estados Unidos no había entrado todavía en la Segunda Guerra Mundial, pero estaba ese back and forth, como dicen acá, bueno, voy, no voy, voy, no voy pidiendo a los nazis que cesaran en sus acciones. Japón vio una oportunidad de atacar la base de Pearl Harbor. Bueno, para justamente aprovechando lo que estaba ocurriendo el conflicto internacional, recuperar ese territorio y vengarse de los americanos. Algo así pudiera pasar con Irán atacando, por ejemplo, a naciones como Israel. Esta pudiera ser una opción que hay allí. Es remota, sí, es probablemente remota, pero en un escenario de crisis y de conflicto internacional. Ahí sí irán, porque estamos hablando de una teocracia religiosa sumamente fanática. Ahí sí pudiéramos estar hablando de de acciones concretas ya con estos fines, no hablando más de Israel o de los aliados del occidente en el Medio Oriente. Y hablando justamente de esos aliados, los tentáculos que pueda tener Rusia en lo hemos hablado en otras ocasiones, pero digamos en otra en otra onda. Pero ahorita en medio de esta posibilidad de una guerra, los tentáculos de Rusia en los países de Latinoamérica, en Vladimir, Venezuela, Nicaragua, Cuba. Ahí sí. Mira. Estados Unidos temblaría. Es delicadísimo. Sí, y no sabemos que hasta dónde Estados Unidos ha cometido el error de permitir que entren supuestos barcos con combustible iraní e incluso ruso a países como Venezuela. No controlados, no fiscalizados, no sabemos qué cosas entraron allí. Y los rusos tienen años instalados en Cuba y sobre todo en Venezuela hoy en día. En Cuba nunca se fueron. Vamos a estar claros. En Cuba nunca se fueron. Los rusos siempre han mantenido bases y grupos militares dentro del propio Partido Comunista Cubano y del propio gobierno de La Habana. Esto por un lado. Pero por otro lado, en Venezuela se les hizo más fácil por el vasto territorio y por lo denso que es instalar bases entre ellas. Ustedes saben la ampliamente conocida base que queda entre Valencia y Caracas, que es una base de radares antimisiles. Pero eso es solamente la punta del iceberg. No sabemos que hay aguas abajo. Sabemos qué grupos militares, de hecho los rusos, que le vendieron fundamentalmente a Venezuela. Nada más y nada menos que los aviones Sukhoi le vendieron tanques de guerra y quién sabe qué otras cosas vinieron esos cargamentos militares a Venezuela. Entonces, cuidado, porque yo creo que Estados Unidos ha cometido un error garrafal dejando de aplicar la doctrina Monroe, que la doctrina Monroe acá en Estados Unidos decía América es para los americanos. Dejaron que los iraníes, que los rusos, que los turcos se metieran en el continente americano sin aprender lo que pasó con Cuba. Entonces, cuando Vladimir Putin en su oportunidad, en manos incluso de su propio canciller, habló de las bases, habló de Cuba y habló de Venezuela. Sergio, también se le puede enredar el panorama, no solamente a Estados Unidos acá, porque no serán una amenaza real para Estados Unidos, pero sí para nuestros países, como siempre, que son los que terminan pagando los platos rotos. Y te voy a cerrar de esta manera. La gente no lo sabe. Muchas personas no lo saben. Cuando la Guerra Fría termina, a eso de comienzo de los 90, no, un poco antes. Cuba, que estaba Fidel Castro en su pleno apogeo en la Unión Soviética y todo este tema cubano y la libertad y el comunismo y todo este tema. Mientras Fidel Castro seguía con esas ideas y con eso y vendiendo todo este escenario a su país y a América Latina, Rusia se estaba sentando a negociar con Estados Unidos la capitulación que se dio para que terminara la Guerra Fría. Es decir, siempre terminan pagando los platos rotos, los peones. Ahí tienes a Cuba todavía con las sanciones del bloqueo de hace ya 40 años, esas sanciones nunca se quitaron. Rusia siguió por su camino y eso es lo que podría pasar en caso del caso de Venezuela, que ya tiene un bloqueo total, pero que aún pudiera empeorarse la situación por, insisto, por un trasnocho comunista creyendo que es la panacea del mundo o creyendo que estos países como Rusia van a hacerle contrapeso a países como Estados Unidos. Y van a apoyar. Sí, sí, sí. Y es muy triste, ¿no? Pero sí, es decir, el conflicto ucraniano no queda en Europa oriental, occidental. El conflicto ucraniano llega hasta, no sé, hasta Barquisimeto. Es un tema que llega a todo el mundo. Así es, así es. Hasta Barquisimeto dice la idea. Así es. Bueno, no, pero hay que, hay que, insisto, hay que tener, no podemos dejar de ver lo que está pasando en esta zona y porque efectivamente puede traer consecuencias para todos. Y ahora imagínate tú, Sergio, unas consecuencias, vamos a manejar escenarios, ¿no? Y alguien nos decía la semana pasada que nosotros especulábamos muchísimo, ¿no? Y bueno, eso es parte del trabajo del periodista. Imagínate un escenario en el que se complica la situación de Venezuela, por ejemplo, por algún tipo de represalia por parte del gobierno de Estados Unidos por apoyar al régimen ruso, por decir algo. Y ahora nos conseguimos con un mayor flujo de personas que traten de salir del país y ahora bloqueadas por todos lados. Hay que entender la magnitud de la crisis. Ahora entender que todos los países de Centroamérica, algo que en nuestra vida nos imaginaríamos, todos los países de Centroamérica estén pidiéndole visa a los venezolanos. Guau, tú dices, es que ni siquiera tendríamos la posibilidad de poder salir huyendo porque o nos piden visa o nos caen a tiros en Trinidad y Tobago o nos agarran las mafias del contrabando de trata de seres humanos en la frontera con Colombia. Es decir, la circunstancia es totalmente adversa para aquel que pretenda siquiera soñar con algo de libertad y que esté en Venezuela. Solo hay cinco países de América que no tienen convenios de visa con Venezuela. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y Uruguay. Y ahí, como lo decía esta persona que entrevistaste antes, hablando de Brasil, hay que aplaudir a Brasil y a Colombia por aguantársela, porque han aguantado, díganme, Colombia, la embestida enorme de personas que han pasado por sus fronteras con todas las implicaciones que han tenido. Colombia ha demostrado que es un verdadero hermano. Así es, y ha apoyado muchísimo a la gente y les ha brindado, sé que hay inconvenientes porque todo no es fácil para los países, pero les ha brindado apoyo, les ha abierto las puertas, les ha dado oportunidad de tener su propio permiso, de legalizarlos, de regularizarlos, de darle oportunidades, de seguir sus estudios. O sea, sé que todavía hay fallas en algunas cosas, pero mira, demasiado, de verdad, tienes toda la razón. Demasiado, demasiado. Colombia, hay que quitarse el... pero ahora con el temor de que esto pueda cambiar. Eso a mí sí me genera muchísima angustia que pueda cambiar con un petroal poder en Colombia, ¿no? Mira, aquí lo comentas. Sí, así es. ¿Por qué? Porque cambia perfectamente. Algunas personas que se... O el mismo Brasil, discúpenme, la de mí, Brasil mismo, porque ya Bolsonaro está allí también a punto de caramelo. Que, por cierto, Bolsonaro fue muy criticado por ir a visitar a Putin en Moscú, y una visita que ni siquiera fue para mediar, para disuadir a Putin. Fue una visita ridícula. Sí se ha sido catalogada internacionalmente. Pero lo que tú decías es cierto, porque lo triste de toda esta historia es que aquellos socialistas o comunistas o personas de izquierda que toman el poder en estos países, pues se les olvida inmediatamente los intereses de los pueblos, se alían con sus socios del resto de los países y comienzan a bloquear, comienzan a penar a aquellos que quieran salir de los países en crisis. Y eso incluye potencialmente a un Gustavo Petro en Colombia, porque estamos además a las puertas de las elecciones en este país neogranadino. Bueno, Laemir, gracias de verdad por permitirme conversar contigo como siempre, como todos los martes. La gente encantada con tus comentarios, es que efectivamente me gusta mucho hablar con Laemir, porque Laemir es un tipo bien culto, que sabe de prácticamente todo, digamos que de todo, pero casi todo. Y está siempre pendiente de todo lo que está en nuestro entorno. Bueno, es nuestra labor, es nuestro trabajo, pero a veces no es tan fácil de conocer bien de todos los temas, ¿no? Este tema Ucrania, pues sí, he tratado, de verdad, he leído porque estoy tratando de entender, porque a veces, y eso nos ocurre mucho, Laemir, que de repente son cosas que ocurren en otras partes del mundo y te dices, bueno, no importa. No, hay que leer bien, entender de dónde la historia, cómo fue esto y cómo fue que se dio la invasión, por qué son estados separatistas. Fueron en algún momento Unión Soviética, sí, o sea, pero todo esto hay que ir entendiéndolo para comprender, porque la historia te marca pues el destino de lo que se vive hoy. Así es, así es, no es fácil, pero hay que entenderlo. El contexto siempre es determinante para entenderlo y bueno, gracias a ti por tu palabra, Sergio. Ustedes también, que siempre se conectan con nosotros los martes y bueno, cuando me pongo pesimista aún me soportan. Mira, por aquí comentan, es algo de broma. Si no sabes, la inventa, sí, también. Eso es correcto. Le mete un poquito. Eso es correcto. Fuerte abrazo, Lavi, gracias. Un abrazo, feliz día, que Dios me lo bendiga. Estamos en contacto.